Yo tu sabes no, este es Big J a.k.a. Root Buay Aquí estamos en el mismo cuartel de Legacy Records Tu sabes no, Guatemala City, representando la cultura, Garifuna Chapin Ahorita estamos preparando algo con el Gran Gamboa Tu sabes no, un danzar para gente del Vieto, de la City Tu sabes no, un saludo a la sexy linda, máximo respeto a la página Tu sabes no, Legacy Records, your eyes when you don't know